¡Comenzamos la última semana de este año 2021! Muchas personas deben estar con todas las ansias de volver a comenzar, pero ojo, tomen en cuenta que pueden comenzar cualquier momento este cambio de año, solamente un cambio de año, así que pónganse las pilas desde ahora, no desde mañana, no desde el primero de enero, sino ya, pónganse las pilas, porque esto va a ayudar a que ustedes puedan seguir cumpliendo los objetivos y todo lo que ustedes quieren hacer. Nada, nos hemos puesto reflexivos, pero bueno, vámonos con la primera nota del día de hoy. ¿Va a haber cierres de discotecas? ¿Va a haber cierres de eventos? ¿Está en peligro el carnaval? Claro, y tú dices, ¿está en peligro la madness a todos los jóvenes que les gusta ir a la madness a Cochabamba? ¿Está en peligro por la cuarta ola? Bueno, vamos a ir viendo los resultados, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo va la realidad y el enfrentamiento de Bolivia contra el COVID-19? Creo que, yo creo que no está en peligro nada, porque, o sea, hay una política desde el Estado, digamos, ¿no? De no cerrar ningún tipo de negocio y que haya una circulación de dinero constante. Entonces, creo que por ese lado va a pesar más lo económico, por lo menos para nuestro Estado, y que va a permitir todas estas actividades, ¿no? Porque no nos podemos arriesgar a que haya otro cierre, digamos, ¿no? A pesar de que esto va a implicar muchos problemas para la gente, para los contagiados. Sobre todo es una pandemia también de los no vacunados, no solamente, exclusivamente no, pero sí la mayor parte de las personas que están en situaciones críticas son personas que no se han vacunado, ¿no? Y nada, y es complicado, ¿no? Este tema, sobre todo a nivel de derechos humanos, de las obligaciones de colocarte una vacuna, no colocarte, y es un tema complejo. Bueno, no solo sucede acá en Bolivia, hay muchas personas que en el resto del mundo, algunos artistas famosos incluso, han rechazado ser vacunados, han rechazado papeles millonarios por el tema de que no quieren ser vacunados con absolutamente nada contra el COVID-19, pero con lo que tú dices es cierto, en realidad el Estado ha tomado una posición de que la economía tiene que seguir avanzando, los mercados, el transporte, el carnaval, que genera un montón de dinero, tiene que continuar. ¿Esto qué nos lleva? Yo personalmente creo a la medida más de sentido común y es que tenemos que comenzar a cerrarnos en el cuidado individual, es decir, barbijo, gel para manos, si puedes llevarte a tus seres queridos a que te vacunen, hazlo. Habría que ver también cuáles son los resultados en los próximos meses de no solo la tasa de mortalidad y no solo ya creo, creo que en un país que sea vacunado ya no funciona tanto el tema de los contagios porque nos han dicho las vacunas no van a evitar, el carnaval mueve harta plata. Entonces yo creo que en un país donde están vacunando, está en proceso de vacunación, nos han dicho las vacunas no van a impedir que te contagies de COVID, sino te van a hacer subsistir con el COVID-19, van a darte quizá más defensas, tu sistema inmunológico, etcétera. Entonces yo creo que ahí en un país en proceso de vacunación la tasa de contagios ya no importa tanto como la tasa de fatalidad o la tasa de mortalidad, es decir, si está funcionando la vacuna, no como le está yendo a la sociedad en general que se está vacunando, cuántos muertos hay, cuántas personas a punto de fallecer hay, cuál es el peligro que nos está dando el COVID-19, verdad? Ahora, muy importante lo que tú dices en la posición del Estado, ahí tiene que moverse la economía, no van a frenarse, no se van a cerrar los boliches si alguna persona le preocupa mucho, los cines tampoco. Entonces va a continuar todo esto. Creo que ahí el cuidado tiene que ser bastante particular. Vámonos a la variante Omicron, no? Muchas personas dicen que no es tan agresiva, pero sí tiene una rapidez de contagio. Hace unas semanas ha fallecido la primera persona en Inglaterra por la variante Omicron. Tú qué has visto al respecto? Cómo has podido ver? Cómo ves esta variante? Creo que es una preocupación para todos los estados, no? Y sobre todo creo que hay una disputa bien grande entre justamente las personas que no han recibido las vacunas y las personas que han recibido las vacunas, no? Sobre todo en Europa, en otros lados y justamente la variante, esta nueva variante hace mucho daño sobre todas las personas que no se han vacunado y que creo que acá hay un problema, no? Que justamente los estados están mandando y sacando legislaturas, digamos, para obligar a las personas a que se vacunen y que hay un conflicto, digamos, no? Entre las personas no vacunadas, los estados y que y que bueno, esto también hay ciertas formas de se podría decir de represión a estas personas, no? Pero también está el otro lado, no? De lo que tú decías, o sea, uno tiene que cuidarse individualmente y uno no se vacuna porque uno quiere, sino porque tiene que cuidar a su familia, a su entorno, a sus amigos, digamos, no? Y nada, esto creo que entra en contradicción también entre las personas que decidan por una X o Z razón no vacunarse frente a las personas que sí han recibido la vacuna, no? Y nada, veo que es complicado el tema, pero creo que en nuestras necesidades como estado, como sociedad, creo que no va a parar tanto las cosas, no? Hay cosas que necesitamos como fuerza y energía y hay otras cosas que no necesitamos como la basura. Es por eso que tónico Inti ahora viene sin empaque, ni caja ni vasito, así que tu compromiso y tu cuchara pueden ayudar a darle fuerza al planeta. Esto es Droguería Inti, con salud todo es posible. Hay cosas que siempre necesitamos como fuerza o energía. Necesitamos salud, pero también hay cosas que no necesitamos. Pensando en el medio ambiente, tónico Inti reduce los residuos de su empaque, ni cajas, ni vasitos. Con nuestro compromiso y tu cuchara, démosle más fuerza al planeta. Y es de Droguería Inti, con salud todo es posible. Se termina el programa del día de hoy. Felices, contentos, con un pica en la polera. Terminamos el programa. Queremos agradecerles a todos por haber estado frente a las pantallas, viéndonos, acompañándonos, además compartiendo y comentando en las redes sociales. Nos vemos el jueves. Chao. Y es otra noche, llorándote. Y son las cosas que no dije. Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte, no te amo hasta no poder tenerte. Y duele, y no te miento, duele. Y que, y que somos tal paraguas.